Bueno, conmemorando el Día Mundial de la Hipertensión, que fue el 17 de mayo, estamos haciendo un rastreo de hipertensión y también estamos promoviendo hábitos saludables. ¿Qué importancia tiene medirse o controlarse la presión arterial? Bueno, el control de la tensión arterial sobre todo es para detectar esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, no transmisible, esto quiere decir que es de uno, tiene un factor hereditario en algunos casos, pero en la mayoría con hábitos saludables podemos prevenirlo. ¿Uno se da cuenta cuando tiene variaciones en la tensión o puede vivir, por ejemplo, con tensión baja o alta sin percatarse? Bueno, muchas personas viven con la tensión alta y no lo saben, en algunos casos sí, pueden presentar síntomas como dolor de cabeza, dolor de nuca, alguna alteración en la visión, ambición morrosa y demás, pero muchas personas no lo saben, por eso que promovemos el control. ¿Una vez que es detectada, digo, solamente hábitos saludables o hay algún tipo de medicación? Claro, una vez que ya la detectamos, más allá de aplicar los hábitos saludables, también debe concurrir un médico para que le indique un tratamiento, sí, con medicación. Digo, ¿los problemas que puede traer en el mediano y largo plazo si no se controla? Y bueno, la hipertensión puede desencadenar varias enfermedades cardiovasculares, ACV, infartos, entre otras. ¿Cómo hacemos para TECAR? ¿Con un control basta hay que hacerse varios controles periódicos? Siempre que nos contribuimos la tensión y esté alta, vamos a pedir que se siga controlando rutinariamente y si ya detectamos dos o más tomas de tensión, vamos ahí sí ya a tener que empezar un tratamiento. ¿La gente le da importancia a esto o no le da demasiada bolsa? La gente joven no le da tanta importancia. Sí, los pacientes, bueno, con la edad o cuando ya tienen un diagnóstico, sí, bueno, tenemos de todo. Tenemos los que se adhieren al tratamiento y algunos que no, que los abandonan. Y esta es una enfermedad crónica, como dice la palabra, que no tiene cura. Digo, ¿es mucha la incidencia en la gente que tiene presión alta, por ejemplo? Sí, la incidencia es muy alta, tanto de la hipertensión como de la diabetes.